¡Muy buenas personas humanas! Bienvenidos una vez más al canal y bienvenidos de nuevo a Super Smash Bros Ultimate. Esta vez nos vamos a pasar el modo Smash Arcade con Yoshi, el mitiquísimo compañero de Mario, el dinosaurio, que también ha protagonizado diversos títulos en solitario, pero todos sabemos que empezó como compañero de Mario, ¿no? Así que vamos a empezar este Smash Arcade con Yoshi, a ver qué nos depara. Bueno, como siempre, dificultad aquí, comenzamos. Primer rival, Ibisor. ¡Joder! puto Yoshi, me encanta el jodido Yoshi. ¡Yo no he tenido la técnica de los zapatazos así! ¡Que viene el Pou! ¡A la mierda! A la mierda Una chilena ahí En toda la boca Ahí visado Puto Yoshi Segundo rival Rilley ¿Qué cojones? Yoshi, amiguete Poin, poin Poin Oh, mira Yoshi, mapache Mira cómo vuela Guau, me he jodido Coger el smash, eh Ahí está, lo tenemos Hostia, ¿qué ha pasado? ¿Qué coño nos ha dado? Que nos ha reventado, tío La puta madre Vale, estamos jodidos Puto Yoshi Los ruidos que hace Tingle No cae Rilley, eh Tiene alas A la mierda, hombre Joder Ha pasado una cosa más rara ahí, tío Cuando he ido a coger el smash final En la bola No sé qué coño ha pasado Que nos ha reventado algo Y nos ha salido Yoshi A tomar por culo Yo me creía que me habían matado, eh King Karrul ¿Listos? Sí, sí, listos Vale Vale Vale, esto hay que conseguir todas las piezas, ¿no? O algo así Hortiano Me cago en la puta A la mierda Pero vamos Ha sido una estupidez Como un castillo de grande, ¿no? Por lo que he muerto La puta madre Una maldita estupidez Ha sido Vale, ejército de Hijos de Bowser Vale Vale, lo vamos dando aquí Lo suyo Es ir tirándolos para allá ¿No? Que están cerca del escenario Del final del escenario Del borde Y podemos Reventarlos ¿Veis? Vale Dos más Ah, no Venga, ese sí Agujero negro ¡A la mierda! Un chilenón Ah, bueno Esto ha sido fácil Más que nada Porque el escenario Nos permite hacer esa mierda, ¿no? Esa Esa marranada Podríamos decir, ¿no? Charizard Escenario aquí De Pikmin Espera ¿Dónde vas, amiguetes? Los huevos Esto se podía romper Charizard Que te caes En la caja de cerillas Mira, mira Mira el puto Charizard ¡Qué mierda! ¡Dios, dios! Había un Pikmin aquí ¿Esto se puede romper? Sí Mira, mira los Pikmin Cómo reconstruyen El escenario Te vas a quedar encerrado Charizard ¿Qué es esta mierda? Mira, 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 mira Se ha caído solo Charizard ¿Qué cojones? ¿Qué coño? Charizard ¿Qué estamos haciendo? Le ha pasado conmigo Igual que conmigo Antes En la pantalla esa De Donkey Kong Que me ha arrastrado el agua Y ya no he podido saltar Bowser ¡Ven aquí, Bowser! Ahora no está Mario Pero estoy yo Que soy Yoshi Y te hago aquí ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Eh? ¿Bowser? ¿Cómo ha caído? ¿Cuál rata? No eres rival Para el jodido Yoshi Vale, pues aquí estamos Vamos a ver el siguiente Ah, bueno Si es la mierda esta De bonificación Vamos a ver Corre Yoshi La puta mierda De ruido que hace Yoshi Es buenísimo Vale, esta vez Hemos entrado Ahora me he dejado uno arriba Da igual No problemo Corre Yoshi Pum 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 Cogemos todo lo que hay aquí Y... ¡Bien hecho! El puto narrador Vale, vamos a ver ¡Uh, Rátalos! ¿Qué cojones? El puto Rátalos Del Monster Hunter WTG ¿Qué cojones? Y escenario de Monster Hunter También Por lo que veo ¿O no? No sé si este escenario Es de Monster Hunter O de Zelda O de Xenoblade O yo que sé Qué mierda ya Hostia, que te deja gilipollas Yoshi, amigo Ahí, ahí, tírale Tírale, tírale Yoshi, chachilenas En toda la boca Ahí ¿Quieres huevos? Rátalos Toma, en toda la boca Toma otro huevo En toda la boca Ahí Mira qué patada Cuidado, que viene Que viene Corre, Yoshi ¡Socorro! Ah, mira Ahí objetos Esto es escamo Derrátalos ¿Qué mierda es esto? ¿Vale? Hostia ¿Qué es esto? Vale, vale, vale Que hace... Hace cosillas Yoshi, Yoshi Cada vez que pega La chilena ¿Dónde está? Hostia Coño, 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 coño Estamos jodidos, eh Mierda Yoshi, reacciona Chirenón en ahí En la boca Que viene Puto rátalos Aquí También es ayudante Bueno, lo tenemos Eres mío, rátalos Captura efectuada Mira que contento Se pone Yoshi Puto rátalos, tío La verdad que no me esperaba Que fuera rátalos, eh Pero para nada Para nada No me esperaba para nada El puto rátalos, tío Bueno, en el jodido modo Shoot and up Aquí, bueno Voy a hablar un poco De mi experiencia ¿No? Con los juegos de Yoshi Yo conocí a Yoshi En la época de Super Nintendo Porque yo me compré La Super Nintendo Bueno, me la compraron Mis padres Ya prácticamente Cuando era fin de ciclo Ya de las consolas, eh Estaba a punto de salir Ya a las consolas De 32 bits Y por ahí Y me la compraron Con el Mario Al Star Este que llevaba El Mario 1 El 2 El 3 Y el Mario El Mario World ¿No? Bueno, pues ahí fue Donde yo descubrí a Yoshi Bueno, miento Porque ya lo había visto En casa de amigos ¿No? El juego Pero bueno Fue en ese juego Donde yo descubrí A Yoshi Y después Pues ya En Nintendo 64 Jugué al Yoshi Island Creo que se llamaba Yoshi Island Puede ser Y también En Super Nintendo Al Al puto jueguecito Este de De Yoshi ¿Eras Yoshi Island? O es que el otro El de Nintendo 64 ¿Cómo se llamaba? Yoshi Adventure Es que no me acuerdo Cómo se llamaba Pero bueno Que había uno En Super Nintendo Y otro En En Nintendo 64 El de Super Nintendo Era el que iba El bebé Mario encima ¿No? El Yoshi Island Que Que luego tiene Una segunda parte Podríamos decir ¿No? De Yoshi New Island En 3DS Además de que salió Además de que salió Un port Para la DS Del Yoshi Island Normal Y bueno Son buenos juegos El Yoshi Si os gustan Los juegos de plataformas Eh Yoshi son buenos juegos Siempre Hasta el Yoshi New Island Que se le echó pester Porque decían Que era muy simple Y tal A mi me entretuvo Yo me lo he pasado En la 3DS Y tengo que decir Que me ha entretenido Bastante Así que Bueno Y el Yoshi Bully Ball ¿No? El de la lana Que está hecho Por los mismos Creadores Que el Kirby ¿No? Epic Jar También está Está bastante chulo Ahora esperar Al nuevo Yoshi ¿No? Que va a salir En Switch El Yoshi Este de cartón ¿No? Temática de cartón Que tiene bastante Buena pinta Aunque no me acuerdo Como se llama ¿Eh? Bueno Hemos conseguido ya Todos los jodidos Objetivos De ahí abajo ¿No? Se va oyendo La musiquilla Joder Madre mía Que puto juegazo Más sublime ¿Eh? Echa una bolaca gorda Yoshi Ah no No me ha dado tiempo Bueno Ahí salen todos Los jodidos Yoshi Echar un boloncho Yoshi Ahí Perfecto A ver Que hemos conseguido Bueno El espíritu De Yoshi Y algún espíritu Más ¿No? Sumo para dos Pues ni puta idea De que cojones Es eso de sumo para dos La verdad Supongo que es de algún Juego de la NES O algo así Ahora mismo No caigo ¿Eh? Oh Lucario Alguien te desafía Se aproxima Lucario Veremos a ver Si es más fuerte Yoshi O Lucario Aquí está Ven aquí Lucario Uy Ha empezado a él Está duro Uy Uy Que hijo de puta ¿Qué te pasa? Lucario Amiguete Ahí salen los Pokémon Al fondo A trolearte Un rato Lucario Calla Joder Ven aquí Sube ¿De dónde ibas? Mira, mira, mira Como trolea Rompe el escenario Puto Pokémon Lucario Por qué Ya Joder Vale Ahora está por ahí abajo Venga Hostia Si, ahí ha gastado La bolaca No Espérate que va a hacer algo Ah no, que se ha ido el Pokémon A la mierda El chilenón en toda la boca Y Lucario Para su casa Bueno Lucario Para mi casa Claro Lo tenemos aquí Mirad Qué guapo Se le ven hasta los pelos Y todo Ahí está Está súper bien hecho Barrera lenta Oh, oh Nos han dado una mierda aquí Y goldones Pues nada Y la ilustración aquí Que sale Mario con el Aquac Sulk Ahí en bañador Los entrenadores de Wii Fit Y Squirtle Ahí corriendo por la playa Bueno, pues Hasta aquí El modo arcade Con El jodido Yoshi Así que En el siguiente vídeo No sé qué personaje toca La verdad Pero bueno Habrá más vídeos Así que bueno Espero que hayáis pasado Un ratillo entretenido Y nos vemos En el siguiente Vídeo Y nos vemos en segundo Y nos vemos en el próximo Y nos vemos en el próximo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias.